Yo no sé qué hacer al ver pasar el tiempo Hasta cuándo esperaré Ángel bueno, amor perfecto eres un sueño Lo más lindo que soñé Ven, cuantos los días y las horas si no estás No te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo si no estás Si no estás Los segundos van pasando lentamente ¿Cuándo vas a regresar? ¿Hasta cuándo voy a seguirte queriendo? Corazón quiere encontrar Ven, que de tus brazos el amor nace canción No te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo si no estás Si no estás ¿Cómo me voy a acostumbrar a despertarme y no encontrar? Tu amor, tu paz, tu comprensión ¿Qué hará mi corazón si no estás? Sácame de esta soledad Ven a calmar esta ansiedad ¿Qué importa quién se equivocó Lo que pasó, pasó y tú no estás ¿Qué hará mi corazón si no estás? A despertarme y no encontrar Tu amor, tu paz, tu comprensión ¿Qué hará mi corazón si no estás? ¿Qué hará mi corazón si no estás? Sácame de esta soledad Ven a calmar esta ansiedad ¿Qué hará mi corazón si no estás? ¿Qué hará mi corazón si no estás? ¿Qué hará mi corazón si no estás? Lo que pasó, pasó y tú no estás Cuento los días y las horas si no estás No te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo si no estás Si no estás Ven 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 Que de tus brazos el amor nace canción No te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo si no estás Si no estás Ven 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 Ven